Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a conversar ahora mismo sobre algo que puntualmente creo que tenemos que tener en cuenta y estamos hablando nada más y nada menos de la posible alineación que tenga Alianza Lima frente al equipo de Cerro Porteño. Y es que Alianza Lima se juega, de momento, a falta de tres fechas, su última bala para pensar en poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué decimos su última bala si es que faltan tres partidos? Te explico. En el grupo se encuentra Fluminense con siete, Colo Colo se encuentra segundo y Cerro Porteño se encuentra tercero. ¿Ok? Colo Colo con cuatro, Cerro Porteño con cuatro y Alianza Lima con dos unidades. Si es que Alianza Lima no gana el día de mañana, prácticamente estaría sentenciándose su propia tumba y no poder clasificar a los octavos de final. Si Alianza Lima gana mañana, sigue vivo y depende de sí mismo para ganarle a un Colo Colo para ver si puede tentar o no a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Partido importante que el profesor Alejandro Restrepo tendrá que manejar y tendrá que poner y jugar todas sus fichas. Lamentablemente Alianza Lima no cuenta con los delanteros titulares. No está ni Waterman, no está ni Zabac y tampoco al parecer jugará con Serna de delantero. Así como lo escuchas, Serna no jugará de delantero y el señor Alejandro Restrepo cambiará de dupla para enfrentar a Cerro Porteño de Paraguay. Nueva dupla de delanteros porque si hay que ser conscientes y coherentes con lo que viene haciendo Restrepo es que cuando jugábamos de visita, Alianza Lima era un equipo más de esperar, un equipo más de como una línea de cinco y salir rápido buscando la contra con los dos delanteros arriba y por ahí con algún interior más. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que tenemos que buscar y que no es Fluminense y que no es Colo Colo saldremos a buscar un poco más y no jugaremos tanto con tres atrás, con cinco atrás perdóname sino más bien con tres y con dos carrileros, uno más pegado hacia arriba y con dos delanteros que no han estado participando últimamente o por así llamarlo en la Copa Libertadores de titulares. Y estamos hablando básicamente que el posible once sería el siguiente. Te lo dejo acá para que lo veas. Voy a tratar de achicar un poquitito para que se vea mejor. Vale, perfecto. Ahí está. En el arco el señor Ángelo Campos. Acá estará el señor Renzo Garcés, Zambrano y el señor Giovanni Ramos. Freites, hasta ahí, todo, todo normal. No cambiando casi nada. Freites. Aquí, igual, en el medio campo no cambiaría nada. Castillo, Rodríguez, Catriel Cabellos. Y por derecha, la sorpresa. Venía siendo titular adelante. Venía siendo titular jugando en ofensiva. Venía siendo titular, inclusive hasta marcado gol en la Copa Libertadores. Creo que es el único gol de alianza en la Copa Libertadores en los tres partidos. Y es el de Kevin Serna. Y arriba, con la sorpresa de todos, la dupla de delanteros que estaría colocando Alejandro Restrepo, Hernán El Pirata Barcos y Yeriel De Santis. Todo esto, muchachos, teniendo en cuenta que ni Waterman ni Zabac están totalmente disponibles. Serna vuelve a ser carrerero por derecha. Más un extremo que carrerero, diría yo, porque es el que va a estar en esa zona del campo. Y Freites era el jugador que cuando tendrá que bajar a ser un lateral, cuando Ramos ocupe esta zona, Zambar no se abra y Garcés termina estando por acá. Pero lo cierto es que Giovanni Ramos, Zambar no se abra y Garcés termina estando por acá. De delanteros, escúchalo bien, será Barcos y Yeriel De Santis. Hasta el momento es lo que ha venido trabajando el profesor Alejandro Restrepo. ¿Qué te parece, mi querido Ado King, mi querido King Kong, esta posible formación de Alianza Lima para enfrentar a Cerro Porteño? Creo que tiene coherencia, repitiendo lo que te digo, de visita siempre trata de resguardarse un poco más. Idea local trata de proponer más el profesor Alejandro Restrepo con Alianza Lima. Yo imagino que Cerro Porteño saldrá a buscar el partido porque se va a buscar acá su clasificación. Una victoria para Cerro Porteño le vendría bien pensando en que cierra con Colo Colo la última fecha. Y Alianza Lima una victoria le vendría genial porque cierra contra Fluminense, pero tiene dos partidos consecutivos de local contra quienes están compitiendo el segundo puesto. ¿Qué te parece esta alineación? La dupla de delanteros, barcos y de Santis. Lo que estaría pensando colocar el profesor Alejandro Restrepo. Te leo en los comentarios mi príncipe de Persia para que tú mismo me digas a mí, ¿te gusta o no te gusta? Para que me digas qué opinas sobre todo esto. No te olvides, te mando un abrazo y como siempre, arriba Alianza toda la vida.